¿Qué es la vía que ya lleva varios años adelantándose junto con toda la intersección San Marcel? Es lo que el gobierno nacional a través del Instituto Nacional de Vías viene invirtiendo para materializar esta variante de Manizales que es el corredor Manizales Mariquita en donde seguimos avanzando en las inversiones en construir 5.6 kilómetros de segundas calzadas que tenemos dentro del alcance inicial previsto de este proyecto pero adicionalmente mejoramientos desde el punto de vista de la rehabilitación de la rectificación de curvas, de atención de sitios críticos a lo largo de este corredor que se han venido haciendo en los últimos años y hoy ya nos encontramos acá en la puesta en servicio de esta intersección del Sena donde como parte de este contrato se han invertido más de 20 mil millones de pesos y que va a mejorar obviamente la movilidad no solo de los Manizales sino en general de todas las personas que vienen del eje cafetero y van hacia el centro del país y que toman esta ruta como una ruta alterna al cruz de cordillera central que es estratégica. ¿Me acuerdo, Kiko? 20 mil millones de pesos vienen invirtiéndose desde la estación de La Uribe hasta la intersección de San Marcel incluyendo esta intersección allí hemos logrado materializar alrededor de 2 kilómetros de segundas calzadas también donde han existido algunos puentes aquí esta intersección del Sena que también se entrega con casi 2 kilómetros de segunda calzada en funcionamiento del sector de Coca-Cola en adelante ya vamos a avanzar en los 1.5 kilómetros restantes y obviamente tenemos rehabilitaciones que se hicieron desde el kilómetro 6 hasta el kilómetro 11 dirigiéndonos hacia Onda y lo propio desde el kilómetro 50 más o menos hasta el kilómetro 56 donde también tuvimos condiciones de mejoramiento de atención de sitios créditos. Ahí está el canal de la línea, ya la voy a colocar todo el servicio en semanas pero ahora con esto, lo que mucha gente siempre ha ha dado ruedas se llama nos va ayer exactamente está bien naught nos va a seguir Ses 005 2 traición 20 infekkers 20 3 Banwa 1 20 20 23 23